¿Qué pasa? Te invité para hablar de tango y mira lo que pasó, Myrtha Legrand furiosa. . Myrtha Legrand protagonizó un terrible cruce con el cantante Guillermito Fernández, quien cuestionó al aire a los críticos del kirchnerismo. Por supuesto, la diva no se quedó callada y se vivió un momento de suma tensión en su programa. El conflicto comenzó cuando el músico opinó sobre la actualidad política del país y criticó a quienes participaron de la movilización el pasado martes reclamando un allanamiento en las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner. . Escuché que decían se robaron tres PBI. . . La gente no tiene ni idea lo que está diciendo. . . . No sabe lo que es siquiera un PBI, lanzó el invitado. . . Yo sé dónde está la plata del gobierno anterior. . . . Hace diez años que están buscando la plata de Cristina y lo pagamos con nuestros impuestos, enfatizó Fernández y eso hizo enfurecer a la chiqui, quien enseguida le respondió, ustedes son fanáticos. . . No hay que negar la realidad. . . Sin embargo, él no se achicó y subió la apuesta, vos Mirta lo corriste por izquierda al presidente. . . También responsabilizó a los medios de comunicación por no dar a conocer las noticias que importan, como por ejemplo que no hay comida en las casas de los argentinos y la marcha de los docentes universitarios. . . Estamos hablando de quién es más chorro si este o el anterior gobierno, y no hablamos de la comida que falta en las casas. . . Se destruyó la vida de una forma terrible, analizó el tanguero y agregó, en vez de ver las marchas de las universidades de todo el país vemos el allanamiento a las casas de Cristina. . . La noticia es la falta de comida en las casas. . 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